que sigue cuajando en las últimas jornadas de verdad muy buenas y esto sí que es una buena noticia para Valencia, que vuelva que vuelva Vicente muy buena jugada muy fácil además, sin complicaciones un buen balón a banda, un buen centro y difícil en el sitio, fíjate aquí como va parece que va al primer palo, le ve que es Joaquín y se queda en el segundo tiene tiempo a orientarse en la pelota con la izquierda y a golpear cruzado fuerte con la pierna derecha bueno pues Nikola Fijic esta es una estadística que a los perículos les tiene que escocer pero en la realidad, cuatro goles en liga tres se los ha hecho en español en la primera vuelta y dos en este partido